Bueno, saben también que en Buenos Días Canarias nos gusta fijarnos, hablar de salud y miren, una de cada cuatro personas en nuestro país vive con dolor crónico y en muchos casos llega incluso a condicionar su día a día. Hoy queremos hablarles de cómo la alimentación puede ayudar a disminuir ese dolor porque el Hospital Universitario de Canarias ha puesto en marcha unos talleres para trabajar con los pacientes. Vamos a hablar de ello, de un tema apasionante. La doctora Jessica Ruiz forma parte de esos talleres. Muy buenos días, Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo que podemos extraer de todo esto es que aquello que comemos no solo condiciona nuestra salud desde el punto de vista, por ejemplo, de que podamos tener colesterol alto, podamos tener hipertensión, diabetes, sino también influye en el dolor físico que padezcamos. ¿Esto cómo se explica? Sí, influye y además muchísimo. Estamos expuestos en nuestra alimentación cada día a azúcares refinados, productos procesados, ultraprocesados, alimentos ricos en grasas trans, aparte de otros factores externos como puede ser contaminantes, el alcohol, el tabaco, el estrés, la falta de sueño. Entonces, todo esto conlleva a un estado que en nuestro organismo, que se llama inflamación crónica de bajo grado, que esto lo que hace es liberar sustancias inflamatorias que hacen que se perpetúe el dolor crónico o incluso que las personas tengan mayor sensibilidad al dolor. Y hay algunos pacientes que estén más afectados por ese dolor crónico, me refiero, que puedan estar sometidos a esa mayor inflamación de la que hablamos. ¿Hay algunas patologías que nos predispongan de alguna forma? ¿O toda la población está sometida a esto? Bueno, realmente, como he dicho, como estamos expuestos a tantos factores que nos pueden causar esta inflamación crónica de bajo grado, que esto lo entendemos, voy a explicar un poquito este concepto porque puede ser difícil de entender, cuando nos damos un golpe en una articulación, en una mano, en una rodilla, pues enseguida vemos como nuestras células inflamatorias van ahí al lugar de esa lesión a reparar, se produce una inflamación propia, normal, para recuperar ese órgano, ese tejido y que todo vaya bien. El problema es cuando este sistema inflamatorio se perpetúa en el tiempo y entonces nuestro sistema inmune está constantemente alerta, liberando sustancias inflamatorias. Entonces esto nos va a afectar a todas las células y nos va a desencadenar muchísimas enfermedades y a veces no lo percibimos porque no nos da síntomas claros, pero sí muchas veces podemos pensar cuando tenemos un cansancio crónico, cuando estamos al final del día agotados o estrés o dolores articulares o una sensibilidad exagerada a un dolor que a lo mejor con otro estímulo, otra persona que no tenga esa neuroinflamación. Y no para tanto. Exacto. ¿Y cuáles serían, porque hablamos de factores ambientales, hablamos de factores también alimentarios, ¿cuál sería desde el punto de vista de la alimentación el mayor enemigo? Hablabas de los azúcares, de las grasas saturadas, un producto que dijéramos hay que desterrarlo ya de nuestra cocina, de nuestra despensa. Pues todo eso, una alimentación rica en azúcares, refinados, todas las que son bollerías, todo lo procesado, alimentos precocinados, las grasas trans que están presentes, son todo lo procesado y vas al supermercado y realmente encuentras de todas las clases de galletas, de productos embutidos, muy procesados. Exactamente, muchas veces es más económico incluso comprar esos alimentos que comprar fruta, verdura, frutos secos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, realmente nosotros lo que insistimos, pero no solo para pacientes con dolor crónico, sino para como prevención en la salud y precisamente evitar este tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión, dolor, incluso también cáncer, pues el llevar una nutrición antiinflamatoria que se basa principalmente en una alimentación rica en sustancias antioxidantes, en alimentos antioxidantes, como pueden ser las vitaminas. La vitamina C es un potente antioxidante que está rico en las frutas, en las verduras, tenemos muchísimas antioxidantes. No solo en naranjas y mandarinas, que a lo mejor tendemos a pensar que esos son los principales fuentes de vitamina C. Claro, los betacarotenos, que cuando vemos colores verdes, que diga naranjas, amarillos, rojos, en los pimientos, en las naranjas, pues esto es una fuente rica de antioxidantes, la vitamina D, luego alimentos como por ejemplo especias, la cúrcuma, es muy buena en antiinflamatoria y antioxidante, el jengibre, las semillas como el lino, la chía, los frutos secos buenísimos, tienen un montón de propiedades, entonces tiene que estar basada en esto, en alimentos ricos, en antioxidantes, controlar muy bien los picos de glucemia, precisamente los azúcares refinados, lo que nos da es aumento de glucemia, aumento de la insulina y esto hace que se produzca más inflamación. Luego el hígado es importantísimo, depurar nuestro hígado precisamente por los tóxicos a los que estamos expuestos cada día, hay que ayudar a ese hígado a depurarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo una alimentación rica, por ejemplo la alcachofa, es muy depurativa hepática, el brócoli, luego infusiones, el cardomariano, el boldo. Que hay de esos productos que se venden en herbolario, que te prometen desintoxicar o ayudar a ese proceso detox del hígado, ¿son interesantes? Bueno, al final esos principios, esos componentes tienen principios, tienen plantas, tienen sustancias que sí que ayudan a la depuración hepática, entonces al final son infusiones o determinados suplementos nutricionales que sí que tomándolo de forma preventiva, diaria y en cantidades suficientes, sí que puede ayudar. Se ha descubierto además, la ciencia ha descubierto que todo esto de lo que estamos hablando también puede tener su efecto positivo, si lo hacemos bien, en determinadas patologías enfermedades neurodegenerativas, sumamente interesantes. Sí, porque al final se están viendo muchas enfermedades neurodegenerativas con una base de neuroinflamación, entonces es importante, por eso volvemos a la palabra inflamación y que no somos conscientes pero sí que se están inflamando nuestras células, incluso por ejemplo en dolor, en el mundo del dolor, la fibromialgia, que se está viendo también, se está viendo que una de las posibles razones de que los pacientes tengan una sensibilidad aumentada al dolor puede ser por una neuroinflamación en un área del hipotálamo en la que se ve que a lo mejor, normalmente nosotros medimos la escala del dolor del 0 al 10, pues ante un estímulo para un paciente que puede ser un dolor de un 5 o de un 6, los pacientes con fibromialgia, al tener esa neuroinflamación, pues tienen una mayor sensibilidad al dolor y para ellos se percibe con un dolor de un 9 o un 10. En esos talleres que está desarrollando el Hospital Universitario de Canarias, donde ustedes trabajan con los pacientes, toda esta importante dieta y prácticas que nos pueden llevar a reducir esa inflamación, también ponen en marcha actividades relacionadas con una especie de mindfulness, con la parte más emocional, ¿no? El estar tranquilos también contribuye a que ese combo sea más interesante. La verdad que estamos encantados con los talleres, es un proyecto, una iniciativa que tuvimos, porque al final el paciente con dolor crónico hay que abordarlo de una manera integral. Un paciente que vive con dolor diariamente, su área emocional, su vida está muy afectada, su estado de ánimo hay que trabajarlo también, tienden a tener depresión, ansiedad, les afecta mucho su calidad de vida al verse limitado. Entonces es fundamental para nosotros intentar ayudarle al manejo del estrés ante esta situación y al manejo del dolor. Y hacemos al final del taller, la primera parte consiste en dos, tres horas hablando de nutrición, ellos nos exponen sus dudas, la verdad que están muy contentos porque tienen un momento para hablar, para compartir y muchas veces no saben a quién preguntarle todas estas dudas. Al final terminamos con una meditación guiada, que les encanta, ha sucedido de todo, se ríen, muchos dicen Dios, se ríen porque me dicen es la primera vez que consigo dormir en el ratito que me está escuchando, porque la mayoría tienen insomnio, alteraciones del sueño, entonces incluso consiguen llegar a dormirse al nivel de la relajación tan profunda que llegan. Otros pues a estar muy relajados y en ese momento no perciben incluso dolor y me dicen no puedo creer que en este rato no he sentido dolor por primera vez. Entonces bueno, estamos intentando seguir en esta línea y ayudarles en todas las esferas que podamos. Bueno, pues muy importante ese taller, pero también esos consejos que nos ha dado doctora para tratar de implantarlos en nuestra vida diaria y contribuir a que esas dolencias físicas que al final nos hacen ir quizás con demasiada frecuencia a la farmacia, pues no sean tantas, cambiándonos por el supermercado, por una alimentación nutricional interesante, en el mercadillo, pues con esos productos saludables podemos ayudar muchísimo a nuestra salud. A mí yo quiero eso también decir un poco que eso, que al final el abordaje del dolor crónico lo tenemos que hacer desde mucho, de forma integral, porque no solo es un tratamiento farmacológico o intervencionista, sino que también hay que hacer al paciente un seguimiento desde su aspecto emocional, trabajar mucho eso, porque si no trabajamos la depresión, la ansiedad de estos pacientes, pues no van a terminar de mejorar y por supuesto insistirles a él y a toda nuestra población en la importancia de unos hábitos de vida saludables, tanto en la alimentación, el ejercicio físico, el sueño, etcétera. Hablamos mucho de todo ello aquí en Buenos Días Canarias, vamos a ver si poquito a poco contribuimos a mejorarlo. Jessica Ruiz, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias.